Oiga señora yo le vengo a reclamar Tengo entendido que se metió en mi hogar Vengo a exigirle que tenga usted respeto Él es hombre ajeno y yo me hago respetar Pues se equivoca, yo no lo busqué jamás Él vino a mí, tan solo fue casualidad Mas no comprendo por qué la coges conmigo Si él ya me lo ha dicho que usted lo trata muy mal ¿Qué es lo que pasa? Porque discuten las dos Es el destino, yo jamás lo quise así Tú eres mi esposa, yo respeto tu lugar Ella es la otra que también me hace feliz Nunca jamás pedí un hombre ajeno en mi vida Sé que es causado, así lo tengo que aceptar Oiga señora, búsquese un hombre soltero Y en nuestras vidas usted no se meta más No se me alteren que esto tiene solución Pues con las dos es que yo me pienso quedar Francisco Gómez, el nuevo rey Adriana y Mayerly, las dueñas del despecho Oiga señora, yo le vengo a reclamar Tengo entendido que se metió en mi hogar Vengo a exigirle que tenga usted respeto Él es hombre ajeno y yo me hago respetar Pues se equivoca, yo no lo busqué jamás Él vino a mí, tan solo fue casualidad Mas no comprendo por qué la coges conmigo Si él ya me lo ha dicho Que usted lo trata muy mal ¿Qué es lo que pasa? Porque discuten las dos Es el destino, yo jamás lo quise así Tú eres mi esposa, yo respeto tu lugar Ella es la otra que también me hace feliz Nunca jamás pedí un hombre ajeno en mi vida Sé que es casado, así lo tengo que aceptar Oiga señora, búsquese un hombre soltero Y en nuestras vidas usted no se meta más No se me alteren que esto tiene solución Pues con las dos es que yo me pienso quedar